Comenzamos la semana de la dieta, reportajes para que usted encuentre el tratamiento que más le acomode. La primera es la llamada dieta de los incas que promete rebajar libritas de forma rápida, natural, de manera saludable, así que es la dieta ideal. Y es que se prepara con productos que por siglos se utilizan en comunidades andinas considerados súper alimentos incas. Gabriela Vélez nos cuenta. Manuel Villacorta es dietista registrado y autor de tres libros de dietas incas. Él propone dejar atrás los jugos estrictamente verdes y agregarle color nutritivo a los bacterios. A veces la gente pone mucha fruta o pone más verde. Hay que pensar en el color, hay que pensar en cuánta fruta poner, hay que pensar en las verduras que vas a poner y hay que pensar que también hay que agregar grasa. A este arco iris nutricional él agrega los llamados súper alimentos incas. Son alimentos que no más no te dan nutrición de vitaminas y minerales, sino también tienen antioxidantes y fitonutrientes que te dan beneficios para la salud. Por ejemplo, un jugo al rojo vivo se compone de remolacha, fresas, tomate, semilla de chía, agua de coco y extractos de tres superalimentos de los Andes del Amazonas, la maca, el camú y el maíz morado. La maca te ayuda a subir la energía, es un adaptogeno que te ayuda a equilibrar todo lo que está desequilibrado, se puede decir. También te ayuda a aumentar el apetito sexual. El camú es muy importante porque te da vitamina C, pero no cualquier vitamina C. Este es un camú muy especial y un camú de estos te da 500% de lo que necesitas en el día. Maíz morado te ayuda también con el antienvejecimiento y ayuda mucho también con apeliar cáncer y enfermedades crónicas. Y para un jugo amarillo radiante se mezcla calabacín amarillo, piña, tomates amarillos, semilla de chía, agua de coco y de los ingredientes novedosos, la cúrcuma y el pichu berry. Y así con este abanico de colores y una pizca de extractos de los Andes incas, la promesa no es solo saciarse sin morirse de hambre, sino por el contrario, nutrirse bajando esas libras de más. Gabriela Vélez, Telemundo. La recomendación es consumir estos jugos por una semana para limpiar el sistema y después alimentarse normalmente. Mañana les tendremos otros régimenes dietéticos diferentes y la verdad es que es un arcoiris, no solo de colores, sino de sabores. Qué delicia, ¿no? Sí, qué delicia desayunar con eso, cenar con eso. Me imagino que uno se siente mucho más liviano después de esa semana. Claro. La coyotita se la vive corriendo en el desierto. La temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas, pero divinas. Entonces, nada, esta temporada de verdad, otra.